¿Qué tal amigas y amigos del Camino del Fuego? Hoy no vengo ni a cocinar, bueno luego cocino para montar una fiesta, ni a enseñaros un unboxing. Hoy vengo a daros las gracias, llevamos un año. Hoy el Camino del Fuego cumple un año y empezó haciendo cosas básicas, sencillísimas, con la ayuda de Kelly, con un solo iPhone grabando y hemos llegado a vender mi casa y alquilar un piso en Madrid para tener una terraza y poder disfrutar del Camino del Fuego todos los días. Quiero aprovechar a pediros un favor, si estáis contentos con el Camino del Fuego hacerme un gran favor, darle me gusta, suscribiros al canal, contarlo en redes sociales que tenemos que seguir creciendo. Yo os hago un regalo a vosotros, mirar todo lo que ha pasado en un año y cerrar los ojos al final e imaginaros todo lo que puede pasar el próximo año. Gracias a Kelly que empezó conmigo, gracias a mi pareja y a mis suegros que me han apoyado, gracias a Marina, hola Marina que estáis grabando, ahí está y gracias a todos los que han apoyado a Fuego Market con el carbón, a Alfarería Marisol con esas ollas de cerámica, a Thuiling y a Le Creuset que han puesto instrumentos de cocina para que pudiéramos avanzar y por supuesto a Pesetería Bastida, a Cordero de Extremadura, a Pepe Chuletón y a todos aquellos, a Torrenos de Soria, que Torrenos, por Dios, que Torrenos. Lo dicho, ha habido mucha gente que ha creído en mí y sobre todo, gracias a Monolith. Es la primera vez en la historia que un ciego es imagen de marca para una empresa de camados o de barbacoas o de parrillas o de algo que tenga que ver con el fuego. Pasaros por vuestra tienda, pasaros por Fuego Market y pedir el catálogo de este año Un Ciego, gracias al Camino del Fuego, imagen de una marca. Brindo por vosotros y ahora sí, ahí va mi regalo, disfrutarlo. Buenos días y bienvenidos a todos. ¿Qué tal, amigas y amigos del Camino del Fuego? Tenemos, tachán, tachán, delantales de El Camino del Fuego. Se ve por aquí, me quedará bien, estoy guapo. ¿Qué tal, queridas amigas y amigos del Camino del Fuego? ¿Qué tal, queridas amigas y amigos del Camino del Fuego? Este va a estar perfectamente braseado. Vuelves. Yo lo he hecho todo del centro y que se reparta solo, porque sin ver, me parece un suicidio intentar jugar. Cuando vais al límite, tenéis que tener mucho cuidado con que esté todo nivelado, porque si no hay riesgo de accidente, que queremos que le llegue humo. Uy, se me acaban de suicidar unas costillas. Solo cajes del oficio. Bienvenidos con papi, los vuelvo a poner en sitio. ¿Naranja? ¿Naranja? Casi fermentado, por el calor. Casi me hace kombucha. Kombucha de naranja. Kombucha de naranja. En este caso, muy puntual, es mucho más cómodo llegar con la mano con mucho cuidado y darles la vuelta. En el resto de casos me veréis con guante. Tenía cómo hacerlo, ¿de acuerdo? ¡Ah! Se me ha escapado, esperar que voy a por ella. ¿Dónde estás? Ostras, cómo pesa el borrillo. ¡Se me ha escapado! ¡Tachán! 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 ¡Ay, qué pesa mucho! Ya está apoyado. Ya no se va al suelo. Ya no se va al suelo. Ya no se va al suelo. Señoras y señores Un cordero Lechal extremeño Hecho a la caja china Impecable para hacer Esto igual se nos ha ido un poquito Las manos que está 300 Lo de las cervecitas Ha sido 30 segundos Mira que bonito Mira que marcas Toma ya, acércate al bonito Que vean lo bonito que está nuestro bonito La segunda vuelta yo como digo siempre es más corta O sea que estas van a llevar Hay alguna que huele a romero Ya te voy diciendo yo ¿Te atreves a cocinar con los ojos tapados? Pero si, si El calortito se nota bien Esto si que es el camino del fuego Te acabo de ver que la levantas para mirar Sin mirar a ver como lo hago yo Uno de los inventos Que más me ha gustado para cocinar Con fuego Es la caja china Para hacer costillas Normalmente se utiliza un ahumador Y también se utilizan las grandes barbacoas americanas Pero en un camado se puede hacer Estrenamos nuestro Monolith Icon Este huevito portátil Que estoy seguro que me va a dar O nos va a dar muchas alegrías Mi nuevo juguete Un camado Monolith Classic Pro 2 Que es una verdadera maravilla Vas a tener la suerte de cocinar una de las joyas de nuestro territorio Que atrevido eres de hacer pizza Que cojones que tienes Pero así de gordo Así de gordo Hola Jonathan Sabes que desde Molino de Alcuneza Siempre seguimos tus pasos Y vamos a seguir haciéndolo en este camino del fuego Que estás emprendiendo Unboxing del Monolith Classic Pro Serie 2 Se trata de una parrilla de hierro fundido Enfocar hacia el carbón Que yo le hago un pequeño huequito Y apretar Madre mía Y vamos a seguir haciéndolo en este camino Wow